Hola a todos, ¿cómo están? Espero que es súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas. Así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscríbete a mi canal para que no te pierdas de nada. El día de hoy te enseño a hacer estas pulseras que están muy fáciles de hacer, por supuesto, de la serie de pulseras fáciles que tengo en el canal. Así que espero te guste mucho y ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando dos hilos de 55 centímetros cada uno y estos hilos van a ser la base de todos los nudos que vamos a hacer, o sea, van a ser hilos guía. Y cada uno de los hilos que vamos a utilizar los vamos a medir a los 15 centímetros. Entonces tomamos una regla o una cinta métrica, en este caso tomamos una regla y medimos a los 15 centímetros. O sea, haremos lo mismo con todos. Así que ahí medimos y marcamos donde están los 15 centímetros. Donde hemos marcado lo vamos a ubicar en la tabla con pinza, en este caso en un costado izquierdo de lo que teníamos, dejando los 15 centímetros hacia arriba. Luego de eso vamos a tomar dos hilos de 120 centímetros cada uno. Este es el primer color que se ve en la pulsera con el que vamos a anudar. Así que estos hilos también los vamos a medir a los 15 centímetros, tomamos una regla o una cinta métrica. Y medimos, hacemos exactamente lo mismo con todos. Donde hemos medido, ahí marcamos. Y donde marcamos lo ubicamos en la tabla con pinza, en este caso en un costado izquierdo de lo que ya teníamos. Y volvemos a tomar un hilo de 55 centímetros, solo uno, para poder hacer exactamente lo mismo e ir midiendo este hilo. Marcarlo y después dejar estos 15 centímetros hacia arriba para ubicarlo en la tabla con pinza en un costado izquierdo de todo lo que ya teníamos. Los siguientes dos hilos a agregar son dos de 120 centímetros, otro color que también se va a ver en la pulsera. Entonces los medimos a los 15 centímetros, tal como todos los que hemos hecho y agregado. Ahí marcamos. Y dejando estos 15 centímetros hacia arriba lo ubicamos en la tabla con pinza en un costado izquierdo. Y se vuelve a tomar otro hilo de 55 centímetros, solo uno, para poder medirlo y hacer exactamente lo mismo. Y ya por último son los dos últimos hilos de 120 centímetros, que es el último color, en este caso un poco más oscuro. Y se hace lo mismo, medimos los dos juntos a los 15 centímetros, marcamos y lo ubicamos en la tabla con pinza. Y por último agregamos los dos últimos hilos del borde, todos de 55 centímetros, exactamente igual repetimos el procedimiento, midiéndolo y ubicándolo en un costado izquierdo ahora sí de todos los hilos que tenemos. Y listo, una vez agregados todos estos hilos, ya tenemos todos para poder comenzar con el patrón de la pulsera. Y para este patrón vamos a agregar un hilo más, con el cual vamos a estar tejiendo de lado a lado, y que después vamos a ir cambiando, ahí se los explico mucho mejor. Entonces, vamos a agregar un hilo, el primero de 150 centímetros o un metro y medio. Este hilo va a ser, como les dije, el que va a anudar de lado a lado, entonces lo vamos a agregar en este caso, en un costado izquierdo de todo lo que ya teníamos. Dejamos 1 o 2 centímetros al inicio solamente, para poder enganchar la tabla con pinza y aprovecharlo lo mejor posible. Entonces, ahora sí, una vez enganchado este hilo, todos los que habíamos agregado en un principio son de los bases que están fijos en la pulsera, con ello vamos a trabajar, y este hilo es el que se va a mover de lado a lado. Entonces, comenzamos con el patrón de la pulsera, y lo vamos a hacer por el lado izquierdo, ya que tenemos este hilo que es movible de lado a lado, en este lado izquierdo. Y para este patrón, tenemos que tener en cuenta de que sobre los hilos base, en este caso del mismo color, vamos a hacer nudos cordón vertical siempre, hacia la derecha, para esta primera parte. Entonces, como ya nos encontramos con estos primeros dos hilos, hacemos nudos cordón vertical hacia la derecha sobre ellos, cruzándolo de esta manera este hilo, y haciendo el primer movimiento. Y por supuesto, el segundo movimiento también, que este nudo está explicado en mi video de nudos básicos, si no lo han visto, les recomiendo ir a verlo, para que no se pierdan de ninguno, y no se pierdan también este tutorial. Entonces, una vez hecho el primer nudo, como los mismos son iguales, vamos a hacer lo mismo sobre el siguiente, entonces, volvemos a cruzar estos hilos. Recuerden que el más largo, el de 150 centímetros, es el que va haciendo los nudos en este caso. Y hacemos de nuevo, primer movimiento, y segundo movimiento. Así. Apretamos muy bien, y listo. Entonces, siempre sobre los hilos del mismo color, base en este caso, se hacen estos nudos cordón vertical. Entonces, ahora nos encontramos con hilos de color, que son estos un poco más largos, que ahora vamos a tejer sobre este hilo, que recién había hecho los nudos, con estos dos hilos que nos corresponden. Entonces, ahora nos toca hacer nudos cordón horizontal, hacia la izquierda, sobre este hilo, que coincidentalmente siempre queda por encima, así que mucho mejor. Hacemos el primer movimiento, y el segundo movimiento, dejando el hilo guía, en este caso, de forma horizontal. Apretamos muy bien, y lo mismo repetimos con el otro hilo. Se repite exactamente al mismo nudo. Primer movimiento, y segundo movimiento. Así. Apretamos bien. Así nos quedaría, y ahora vamos a tomar el siguiente hilo. Este de nuevo nos encontramos con un hilo de color base, entonces vamos a hacer un nudo cordón vertical. Cruzamos los hilos, ahora para poder utilizar este que va de lado a lado, y hacemos un nudo cordón vertical hacia la derecha, porque vamos hacia la derecha. Hacemos el primer movimiento, y el segundo, y tensamos muy bien siempre nuestro hilo guía, que es este que queda vertical. Apretamos bien, y así nos quedaría. Y esto lo volvemos a repetir, por supuesto, con todos los hilos. Entonces, ahora nos volvemos a encontrar con dos hilos, que son de color. En este caso, con ellos, hacemos nudos cordón horizontal. Entonces, volvemos a repetir el mismo nudo. Son solamente dos nudos en esta primera parte del patrón. Hacemos el primer movimiento, y el segundo movimiento para este nudo cordón horizontal hacia la izquierda. Apretamos, y volvemos a repetir con el mismo color. Obviamente, estos hilos pueden ser de diferentes colores, si es que ustedes quieren también. Ahí estaría el primero, y el segundo. Y así terminamos esta parte, y nuevamente nos encontramos con un hilo de color base, lo que significa que hacemos un nudo cordón vertical hacia la derecha. Entonces, cruzamos los hilos para poder cambiar el nudo que estamos haciendo, y hacemos el primer movimiento. Este lo hacemos con el hilo más largo. Y el segundo movimiento. Y apretamos muy bien. Así, tensamos nuestros hilos guías, y así nos iría quedando. Como pueden ver, siempre van intercalados. Y ahora, otra vez nos encontramos con hilos de color de relleno, que son los hilos más largos que tenemos en el tejido. Entonces, con ellos, hacemos nudos cordón horizontal. Otra vez son dos exactamente iguales. Dejando, por supuesto, el hilo guía bastante tenso. Ahí está el primer nudo, y hacemos el segundo. Apretamos bien y ya estamos casi terminando esa primera parte. Entonces, tenemos dos hilos en el costado derecho, con los cuales vamos a finalizar esta parte, y sobre ellos, hacemos nudos cordón vertical hacia la derecha, porque son del mismo color. Otra vez, cruzamos los hilos, y hacemos estos nudos. Apretamos bien, y lo mismo hacemos sobre el siguiente. Y listo. Con ese último nudo terminamos, ya es la primera parte del patrón, solo con dos nudos, y son todos nudos cortos. Y con esa primera parte del patrón también, nos queda este hilo que se mueve en el lado derecho. Lo que queremos hacer ahora, con este mismo hilo, es devolvernos hacia el lado izquierdo. Como les dije, se movía, entonces se va de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda. Entonces, ahora vamos a hacer la segunda parte, que corresponde a eso. Para esta segunda parte, también usamos todos los hilos de la pulsera, más el hilo que se mueve, que en este caso nos quedó en el lado derecho. Como estamos acá, vamos a comenzar por este lado, sobre los dos hilos que recién utilizamos. Y ahora, como estamos en este lado también, hacemos nudos cordón vertical, pero esta vez hacia la izquierda, sobre estos hilos de color base. Entonces, cruzamos los hilos, en este caso, hacia la izquierda. Y hacemos nudos cordón vertical, hacia la izquierda. Haciendo el primer movimiento. Y el segundo movimiento. Así. Apretamos muy bien. Y por supuesto, lo mismo hacemos con los primeros dos hilos. Así. Apretamos súper bien. Y así nos quedaría. Y ahora nos encontramos con dos hilos de color. Estos dos hilos siempre van a ser nudos cordón horizontales, pero esta vez, en esta segunda parte, como vamos hacia la izquierda, ahora hacemos nudos cordón horizontal, hacia la derecha. Entonces, hacemos el primer movimiento, respetando el orden de los hilos siempre. y el segundo movimiento. Dejando el hilo guía también muy tenso y de forma horizontal para estos nudos. Y repetimos con este segundo hilo del mismo color. Apretamos súper bien y así nos quedaría. Y ahora nos encontramos con otro hilo de color base. Volvemos a cruzar los hilos para cambiar el nudo que estamos haciendo. Y ahora hacemos un nudo cordón vertical hacia la izquierda. Son los mismos nudos que se repiten. Apretamos bien. Y ahora nos encontramos con dos hilos de color, que van a ser de relleno, y con ellos hacemos nudos cordón horizontal. Como estamos en esta parte, son nudos cordón horizontal hacia la derecha. Haciendo el primer movimiento y el segundo movimiento. Y lo mismo hacemos con el segundo hilo. Son dos nudos exactamente iguales. Así nos quedaría. Y queremos hacer lo mismo ahora sobre el siguiente hilo, cruzar los hilos, y hacer este nudo cordón vertical hacia la izquierda, que habíamos hecho anteriormente. Se repite exactamente igual, como pueden ver. Y una vez que tenemos ese único nudo, hacemos los siguientes dos nudos con los hilos, en este caso de color, entonces son nudos cordón horizontales, hacia la derecha. Siempre es muy importante respetar el orden de los hilos, para que nos quede mucho mejor el tejido y el patrón. Así es que hacemos el primer nudo, y el segundo nudo. Así. Y finalmente en este lado izquierdo, nos quedan estos dos hilos, del mismo color base, así que nos toca hacer nudos cordón vertical. Cruzamos los hilos que vamos a utilizar, y hacemos nudos cordón vertical hacia la izquierda. Los últimos dos de esta segunda parte del patrón. Así. Apretamos súper bien, y así nos quedaría esta segunda parte del patrón, y todos nuestros hilos nuevamente integrados en el tejido, y el hilo que se mueve, en este lado izquierdo. En este punto entonces, volvemos a tener los hilos exactamente igual como comenzamos. Obviamente la única diferencia, es que este hilo que está en movimiento, está ya integrado en el tejido, no tenemos que agregarlo como lo hicimos en un principio. Entonces en sí, el patrón se compone solamente de dos partes, cuando el hilo va de izquierda a derecha, y después la segunda parte, cuando el hilo va de derecha a izquierda. Entonces en este punto, mientras este hilo en movimiento, esté bastante largo, para poder hacer una parte del tejido, ya sea la parte 1 o la parte 2, podemos seguir tejiendo, y seguir haciendo este mismo patrón exactamente igual. Por supuesto se repite parte 1 y parte 2. Y en algún punto se les va a acabar el hilo, y por supuesto se agrega otro más, de 150 centímetros. De todas formas, cuando a mí se me acaba, yo se los voy a mostrar, para que vean mucho mejor como es. Pero por el momento, solamente nos queda repetir el patrón. En este caso, vamos a comenzar en la parte 1 del patrón, y vamos con este mismo hilo, a tejernos dos cordones verticales, hacia la derecha, ahora, sobre estos hilos, para repetir el mismo patrón. Entonces hacemos, primer movimiento, y segundo movimiento. Lo mismo sobre el siguiente, siempre cruzando los hilos, antes de hacer el nudo. Y son dos nudos exactamente iguales. Así. Apretamos bien, y ahora nos quedan nudos, que son de relleno del tejido, que se ven mucho mejor, de colores, así que, hacemos nudos cordón horizontal, con ellos, en este caso, hacia la izquierda. Siempre dejando, el hilo que va en movimiento, muy tenso, y de forma horizontal, para esta parte. Así. Y lo mismo con el otro. Así nos quedaría, y ahora pasamos al siguiente hilo, cruzamos los hilos, y hacemos un nudo cordón vertical, hacia la derecha. Y se vuelven a repetir, nudos cordón horizontal, hacia la izquierda. Muy importante, tensar muy bien los hilos guía, el momento de hacer sus nudos. Especialmente en este patrón, porque se ven muy marcados, todos los nudos que estamos haciendo. Van de forma perpendicular, a cada uno, porque uno es horizontal, y el otro son verticales. Entonces, una vez que terminen el relleno del medio, toman el siguiente hilo, con el cual hacen un nudo cordón vertical, hacia la derecha. Y como pueden ver, es muy repetitivo. Y después, el otro relleno del lado derecho, lo mismo, un nudo cordón horizontal, hacia la izquierda. Y finalmente, con los dos últimos hilos, de esta parte, hacemos nudos cordón vertical, hacia la derecha. Esto es solamente para cerrar, y el diseño tiene como un refuerzo al final, con nudos dobles, pero podría ser también un nudo simple. Así. Y así nos quedaría, y otra vez, obviamente, el hilo en movimiento, nos quedó en el lado derecho. Eso sería con la primera parte del patrón, y queremos devolvernos, hacia el lado izquierdo, ahora, con este mismo hilo, por supuesto, y haciendo nudos cordón vertical, hacia la izquierda, ahora, sobre los hilos de color base. Volvemos a cruzar los hilos, y hacemos nudos cordón vertical, hacia la izquierda. Y aquí se vuelven a hacer nudos cordón horizontales, pero esta vez, hacia la derecha. Muy importante también, respetar el orden de los hilos, para que les quede mucho mejor el patrón. Y ahora toca hacer un nudo, sobre el siguiente hilo, solamente uno, así es que se vuelven a cruzar los hilos, y se vuelve a repetir lo mismo. Esto ya lo hicimos, solamente es como una demostración, para que ustedes vean, que es exactamente lo mismo. Ahora toca hacer el relleno del medio, con los cuales, hacemos nudos cordón horizontal, hacia la derecha, otra vez. Y después, sobre el siguiente hilo, lo mismo. Se cruzan los hilos, y se hacen nudos cordón vertical, hacia la izquierda, solamente uno. Y después, con los dos hilos, que nos quedan en el costado izquierdo, se hacen nudos cordón horizontal, hacia la derecha. Vamos que repetimos, exactamente lo mismo, en cada parte, solamente nudos cordón horizontal, y vertical. Y después, con los últimos dos hilos, ya como son hilos base, vamos a cruzarlos, y hacer nudos cordón vertical, hacia la izquierda. Así. Entonces, nuevamente, así todo nos quedaría, nuestros hilos, exactamente iguales, los dos hilos, que ocupamos para el patrón, y el hilo que es movible, que va de lado a lado, como pueden ver, se pasa de un lado, para otro, y por supuesto, eso tiene que ver, con las partes del patrón. Si se vuelve a repetir, queda exactamente igual, como pueden ver ahí, y por supuesto, con más tejido, se sigue haciendo el diseño. Así que en este punto, queda volver a repetir, exactamente lo mismo, no los quiero aburrir, así que, no se los voy a mostrar de nuevo, pero siempre pueden volver, el video atrás, cuantas veces quieran, pueden poner a la velocidad, que ustedes quieran, y por supuesto, si es que tienen alguna duda, me pueden consultar. Así que, otra vez con nuestro hilo, siempre en el lado izquierdo, comenzamos con la parte 1, y parte 2 del patrón, y se vuelve a repetir, una y otra vez. Y en esta parte, voy a seguir tejiendo, y cuando se me acabe el hilo, les voy a mostrar, como agregar el otro, que es totalmente sencillo, lo mismo que hicimos al principio, pero para que lo vean mejor. Así que, seguimos repitiendo. Como pueden ver, en este punto, ya este hilo, que se va moviendo de lado a lado, me queda bastante corto, y me quedo en el lado derecho. Entonces, independiente de donde les queda el hilo, les recomiendo siempre, comenzar por el lado izquierdo, para que comiencen con la parte 1 del patrón, y siempre, cuando ya tengan el hilo, que saben que no van a poder seguir haciendo, una parte más del patrón, ya sea hacia el lado izquierdo, o hacia el lado derecho, van a agregar otro hilo más, que en este caso, siempre son de 150 centímetros. Tal como el primero que agregué, y para esta pulsera, yo usé aproximadamente, unos 4 de 150 centímetros, pero por supuesto, pueden agregar más hilo, si es que lo necesitan. Este hilo, recuerden que se va utilizando, y se va consumiendo, por eso igual queda corto. Entonces, lo agregamos en un costado izquierdo, pueden hacerlo directamente en la tabla con pinza, o si se les acomoda, también pueden hacerlo en el aire, el primer nudo, o también pueden agregarlo, en otra parte de la tabla con pinza, la idea es poder aprovecharlo, lo máximo posible. Entonces lo agregamos, y ya que está agregado, comenzamos con el mismo patrón, en este caso, nos queda en el costado izquierdo, por supuesto, lo pueden poner en el lado derecho, si es que quieren, pero la idea es que, puedan seguir haciendo el patrón exactamente igual, solo que lo vamos integrando, en este caso, vamos a hacer nudos cordón verticales, hacia la derecha. Ahí estaría, entonces, como pueden ver, el hilo ya está integrado, y para eso, seguimos tejiendo exactamente igual, en un punto, otra vez va a volver a quedar corto, y volvemos a agregar otro hilo de 150 centímetros. Les contaba que agregue cuatro, para esta pulsera, de aproximadamente 15 centímetros, y eso es lo que queremos obtener, aproximadamente un tejido de 15 centímetros, y ahí paramos para hacer las terminaciones, y ya les muestro cómo se hacen. Así que, a seguir repitiendo el patrón. Y listo, entonces, una vez completado aproximadamente, unos 15 centímetros de tejido, así se debería ver, voy a sacar la tabla con pinza, para mostrarlo más de cerca. Así es como queda el diseño, en este caso, como siempre les comento, yo en cámara, tejo un poco más suelto, que afuera de cámara. Entonces aquí, como pueden ver, se notan muchísimo más los nudos, a diferencia de la otra pulsera que van a ver, que la hice fuera de cámara, pero eso obviamente va a depender de cada uno. Entonces, ya que tengamos los 15 centímetros de tejido completo, podemos hacer las terminaciones, y los cierres de esta pulsera. Para eso, vamos a buscar cualquier lado, porque vamos a repetir exactamente lo mismo en ambos, y lo ubicamos en la tabla con pinza, para poder tejer aquí abajo. Algo así nos quedaría, entonces tenemos todos nuestros hilos ordenados, en este caso, este es el inicio de la pulsera, pueden empezar por cualquier parte, y en este caso, solamente vamos a utilizar los 12 hilos de base de la pulsera, el hilo que nos queda a cualquiera de los lados, que era el hilo movible, este no lo vamos a utilizar, solo estos 12 de base, entonces, en este caso, para hacer este cierre, vamos a separar estos hilos, en dos grupos, de 6 hilos cada uno. Algo así nos quedaría, y vamos a comenzar a tejer por el costado izquierdo, así que vamos a utilizar solo este grupo de hilos, y con este grupo de hilos, vamos a tomar el hilo que está más al extremo izquierdo, este se va a convertir en hilo guía, va a pasar por encima de los demás, de forma horizontal, y con estos 5 hilos que nos quedan, vamos a hacer nudos cordón horizontal hacia la izquierda, sobre este hilo guía, que ahora así se convierte en hilo guía. Así que comenzamos desde el lado izquierdo, con el primer hilo, que nos encontramos, haciendo el primer movimiento, y el segundo movimiento. Y este nudo lo repetimos con cada uno, son 5 en total. Una vez terminados los 5 nudos, así debería quedarles por este lado, vamos a descartar este grupo de hilos, y pasamos a los del lado derecho, y aquí hacemos algo muy similar. Vamos a tomar todo este grupo de hilos, que son 6 en total, y en este caso tomamos el hilo que nos queda más al extremo derecho, este se va a convertir en hilo guía, y va a pasar por encima de los demás, de forma horizontal. Con los 5 hilos que nos quedan, vamos a hacer nudos cordón horizontal sobre él, pero en este caso son nudos cordón horizontal hacia la derecha. Comenzamos con el hilo más próximo, de este lado, y vamos haciendo primer movimiento, y segundo movimiento. Los mismos nudos que hacíamos en el patrón, seguimos repitiendo, y hacemos un total de 5. Algo así nos quedaría entonces en este lado, los 5 nudos ya terminados, y ahora sí volvemos a juntar todo lo que teníamos, y en este caso los hilos guía nos van a quedar al medio, como pueden ver ahí están separados, y con ellos vamos a cerrar estos dos tejidos que hicimos a cada lado, y lo vamos a hacer con un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Entonces los cruzamos, y hacemos este nudo. Primer movimiento, y segundo movimiento. Y con eso ya hicimos el cierre completo de nuestra pulsera. Entonces nuevamente tendríamos nuestros 12 hilos disponibles, y con ellos podemos hacer cualquier cadena que tengamos, porque ya tenemos el cierre listo. Entonces tengo 10 ideas en el canal. Les dejo por aquí la primera parte de esos diseños de cadenas. En este caso pueden usar todos los hilos si es que quieren, pueden usar dos como voy a hacer yo, o pueden usar más o menos, dependiendo de lo que ustedes quieran. En este caso yo utilizaré solo los hilos del medio, para hacer una cadena de enroscado, que en ese video está explicado y es la primera. Aquí simplemente vamos a enrollar los hilos, y hacer un nudo al final. Y si hacen la misma cadena, así se debería ver esta cadena de enroscado, es súper fácil y rápida de hacer. La más importante es el nudo, que tienen que apretarlo muy bien aquí al final. También al final pueden hacer terminaciones, que tengo también un tutorial en el canal, les dejo por aquí si es que lo quieren hacer. En este caso yo lo voy a dejar así, para que sea bastante sencilla. Y esto mismo que acabamos de hacer, el cierre y la cadena, lo vamos a repetir al otro lado de la pulsera. Exactamente igual, así que lo damos vuelta. Pueden ver que aquí es el cierre, exactamente igual, y esta es la parte final del tejido, donde terminamos todo lo que hicimos. Y aquí puede ser que los hilos queden un poquito más largos, entonces a mí lo que me gusta hacer, obviamente es completamente opcional, pueden dejarlo así tal cual como está. Es medir los hilos aproximadamente a unos 15 centímetros, y cortar los hilos que voy a utilizar para la cadena, para que me queden exactamente iguales ambos. Pero por supuesto ya les contaba, es opcional. En este caso yo les cuento que luego voy a cortar, y voy a hacer la misma cadena por supuesto que hice el otro lado. Y listo, entonces una vez hecho cierre y cadenas en ambos lados de la pulsera, algo así se debería ver exactamente igual en ambos lados, y ya solamente queda cortar todos los sobrantes de hilo. Tenemos hilos en el tejido, como pueden ver cuando fuimos añadiendo hilos, y además al final si es que no utilizaron todos para las cadenas, así que los cortamos muy cuidadosamente, y pasamos el encendedor a llama bajita por la parte azul de la llama, si es que su hilo es de poliéster. Y al pasar el encendedor recomiendo esconder un poco la cadena, para que no se les queme con el calor. Y listo, entonces una vez pasado el encendedor, algo así debería quedar la pulsera, ya solamente queda hacer el nudo ajustable. Para ello vamos a juntar los extremos, y dependiendo de las cadenas vamos a hacer la cantidad de nudos ajustables, en este caso solo tengo un par de cadenas, así que haré solamente uno, lo ubicamos en la tabla con pinza. Así nos quedaría, y para hacer el nudo ajustable vamos a agregar un hilo de 20 cm aproximadamente, este es el mismo de los que corté de la pulsera, obviamente puede ser otro también, y lo vamos a ubicar por debajo de las cadenas, dejándolo aproximadamente a la mitad. Cuando ya lo tengamos más o menos a la mitad, aquí vamos a hacer un nudo plano o cuadrado, que también se conoce en el macramé, pero también en este caso lo vamos a hacer como ajustable, pensando que las cadenas del medio son los hilos que van al medio de ese nudo. Entonces, vamos a tomar el hilo del lado derecho, este pasa por encima de las cadenas, el hilo del lado izquierdo pasa por encima de este, y este mismo por debajo, y por el orificio que nos queda en el lado derecho, de abajo hacia arriba. Lo sacamos por ahí, así, y apretamos súper bien. Una vez que está bien apretado, vamos a hacer lo mismo pero al revés. Tomamos el hilo del lado izquierdo, este pasa por encima de las cadenas, el hilo del lado derecho pasa por encima de este, este por debajo, y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo, de abajo hacia arriba. Y con eso ya completamos un nudo plano o cuadrado, o un nudo ajustable en este caso. Podemos hacer cuantos queramos, obviamente queda hilo para poder seguir haciendo, en este caso voy a repetir solo una vez más un movimiento, o sea voy a hacer un y medio nudo, y después vamos a cortar los sobrantes de hilo. Pueden hacer uno, dos, los que ustedes quieran. Listo, entonces ahí estarían mis tres movimientos en este caso, un y medio nudo plano o cuadrado, así que asimismo lo saco de la tabla con pinza. Y en este caso solo queda cortar los sobrantes de hilo en ambos lados, dejando un poquito para poder derretir y asegurar este nudo. Y permitimos que derrita, y lo apretamos un poco para que quede bien asegurado. Y listo, así queda el nudo una vez terminado, y esto permite deslizar por las cadenas que hayamos hecho, en este caso hoy se la he enroscado, pero las otras igual sirven, y la cantidad va a depender de cuantos pares de cadenas tengan, pero así se desliza, y se puede cerrar la pulsera a los 10 centímetros de tejido, que es esta parte de acá, o se abre aproximadamente a unos 25-30 centímetros, que queda bastante larga, y así es muy versátil y se puede utilizar como pulsera, como tobellera, como lo que ustedes quieran. Así que así queda una vez finalizada. Y por supuesto que no puede faltar la otra pulsera, que ya les había comentado, es la pulsera que hago fuera de cámara para poder hacer el tutorial, y hago la prueba, en este caso es una pulsera un poquito más pequeña, porque siempre tejo más apretado afuera de cámara, que dentro de cámara. Aquí los nudos pueden verlos más separados, y se notan muchísimo más. Aquí está todo mucho más compacto, pero eso ya depende de cada uno, de cómo tejan. Obviamente las medidas están pensadas para que les alcance lo más apretado posible que puedan tejer, así que de todas formas les debería alcanzar, si es que tejen muy apretado. Y así quedan las pulseras una vez finalizadas. Obviamente la pueden hacer en tantos colores que ustedes quieran, como pueden ver, los hilos que van de relleno son los que se ven en la pulsera, y los que van a los costados son los que no se ven. O sea, independiente del color que tengan estos hilos, no se van a ver, porque es el hilo que va en movimiento, que va de lado a lado, el que hace el color también en estos bordes. Así que ahí ustedes eligen los colores que ustedes más quieran, y así quedaría una vez finalizada. Por supuesto, como siempre, muy emocionada de poder ver las combinaciones que ustedes hacen, incluso podrían agregar dos colores por relleno. Así que como saben, siempre estoy pendiente de mis redes sociales, especialmente en Instagram, y estoy pendiente de poder repostear todo lo que ustedes hacen, porque me encanta verlo. Así que no olviden enviarme sus fotitos, y tampoco olviden dar me gusta a este video, comentar, compartir, todo me ayuda muchísimo, poder seguir haciendo contenido gratuito para todos ustedes. Ya llevamos muchísimos episodios de esta serie de pulseras fáciles, que si no la han visto, también les dejo por aquí arriba el enlace de toda esta serie, que no se la pueden perder, porque está muy genial. Así que muchísimas gracias por ver, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Chau, chau. 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 Chau.